Psss, yees brazo de menimitaria! Y a ti, te gustó? Tu eres la que controla, sin tener pitola... Tú no eres consola, pero eres ramantola. Tú me controlas sin tener pitola. Tú no eres consola, pero eres ramantola. Yo de la que controla sin tener pitola. Tú no eres consola, pero eres ramantola. Tú me controlas sin tener pitola. Tú no eres consola, pero eres ramantola. Mami chula, no te ofendas. Pero cuando te vi en el parque de mi vivienda, con esos pantaloncitos que enseñaba hasta la ofrenda. Me dejaste loco, yo quiero que tú lo entiendas. Estoy como un caballo cuando se le va la rienda. Diablo que jodienda, tú si eres tremenda. Me besé en el cuello solo pa' que yo me encienda. Y te saqué chispa, hasta que te prenda. Te guadame y bate, shorty, pa' que te defienda. Es que me gusta la manera en la que tú me satisfaces. La escalera a la terraza, en el carro me lo haces. Por eso yo estoy contigo, pase lo que pase. Aunque tú me suelte en banda y con tu novio te case. Tú eres la que controla sin tener pitola. Tú no eres consola, pero eres ramantola. Tú me controlas sin tener pitola. Tú no eres consola, pero eres ramantola. Tú eres la que controla sin tener pitola. Tú no eres consola, pero eres ramantola. Tú me controlas sin tener pitola. Tú no eres consola, pero eres ramantola. Porque ella lo mueve como una licuadora. Por eso me gustan las mujeres. Ramantola. Ella no le para bola a montarse en mi pa' sola. Por eso me gustan las mujeres. Ramantola. Me recuerdo el día que te vi en la discoteca. Que tú me miraste con tu carita de freca. Mordiéndote en la boca, te pasaba de coqueta. Una mano en la cintura y la otra en una... Yo sopeché lo que quería, imaginé lo que venía. Nunca olvidaría lo que pasó ese día. Tú y yo y tu amiga cumpliendo mi fantasía. ¿Cómo olvidaría lo que pasó ese día? Esa gana con la que tú me acaricias. Cuando me lo di, me miras con malicia. Yo creo que el sexo lo aprendiste en la milicia. Si sigo contigo, voy a salir en la noticia. Ja, qué injusticia. Porque ella lo mueve como una licuadora. Por eso me gustan las mujeres. Ramantola. Ella no le para bola a montarse en mi pa' sola. Por eso me gustan las mujeres. Ramantola. Tú eres la que controla sin tener pitola. Tú no eres consola, pero eres ramantola. Tú me controlas sin tener pitola. Tú no eres consola, pero eres ramantola. Tú eres la que controla sin tener pitola. Tú no eres consola, pero eres ramantola. Tú me controlas sin tener pitola. Tú no eres consola, pero eres ramantola. Telepo. Dani.ro. Padrino. Metiendo mano en el instrumental. Sousa. Ale Brace. Durán Barato. Dos y Club. Ramón. Santo Domingo. Nueva York. New Jersey. Boston. En Europa. Colombia. Vila de. Rabadora. Gov. No en… chociażbanía, nariz económica. Ya miraba sobre el café. En la época. Gracias.